Continúan las fuertes lluvias en el Valle del Cauca. Un total de 17 municipios del departamento se han visto gravemente afectados. En el corregimiento de Sonso, jurisdicción de Guacarí, 45 familias perdieron sus enseres y la situación es dramática, según la Secretaría de Gestión de Riesgo Departamental. La verdad que la situación en Sonso fue muy complicada. El agua en sus viviendas llegó casi dos metros de altura y sus pérdidas de enseres totales. En este caso, el departamento con las gobernadoras estaremos entregando estas ayudas en el día de hoy. Las fuertes precipitaciones han encendido la alerta roja en los ríos Guadalajara, Tuluá y Palo, entre otros, por posibles desbordamientos. Solo en Cali, 30 barrios permanecieron el fin de semana sin energía como consecuencia colateral de las lluvias. Municipios como Palmira, Jamundí, Dagua y Candelaria han sufrido cortes de energía eléctrica e inundaciones, lo mismo que Juanchito en Cali. Nosotros tenemos ayer en el overo también un total de 45 personas. Vamos a viajar para el overo hoy en Bugalagranda a mirar la situación de ellos. Tenemos un represamiento de alcantarillas que hubo en sectores de Palmira, Jamundí, en sector de Juanchito, de Candelaria. Se calcula que en lo corrido de 2017 van 400 familias damnificadas por el invierno. Si hablamos de este año ya estaríamos llegando aproximadamente por unas 380, 400 familias afectadas por el invierno realmente. Ese es más o menos un censo así rápido que si lo hacemos a profundidad podemos saber que tenemos que aprender a distinguir entre el afectado y el damnificado. Entonces hacer como ese balance. Pero entre damnificado y ese afectado podemos estar hablando de 400 familias. Por eso Jesús Copete, secretario de gestión de riesgo del departamento, hizo un llamado a los alcaldes principales responsables de la prevención y mitigación de los riesgos en los municipios. Llamamos a los alcaldes, decirles que ellos son los primeros responsables que existen, que ante la comunidad, aunque la comunidad es responsable de sí misma, pero ellos ante la ley son los primeros responsables. Que por favor activen en sus comités municipales de gestión de riesgos y que tomen muy en serio su cargo de presidente del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos. Copete anunció que en abril y mayo las lluvias se intensificarán, lo cual enciende la máxima alerta para los municipios del Valle. Copete anunció que en abril y mayo las lluvias se intensifican.